Buenas tardes gente, aquí les traigo un nuevo unboxing de Yu-Gi-Oh! Que se está moviendo en la cámara porque ahora si ve que se está... A ver, aquí estamos, a ver, así Y les voy a presentar un nuevo unboxing de... Direct reestructurado de los Barrera de Hielo, Pressing Shine Aquí mostrándole despacito porque ya me regañaron de que Muestra el producto demasiado rápida Y por fin llegó, no es un deco tan guó Este, los Barreras de Hielo ya estuvieron saliendo desde Dual Terminal Este, en todas sus temporadas, sacando poco a poco soporte de Barrera de Hielo Y este, y la más fuerte fue el Trishula Y aquí traemos, aquí traen un nuevo Trishula Más de Tishula fusión, que no lo incluyeron en el Trishulador Perdón Y pues vamos a ver que traen Aquí firmaron desde Phantom Corner y ya hemos acabado con la positología Y... Aquí está El primer Como siempre de papel Papel, papel, papel Y aquí Tits 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 Number One Que hay que lo muestre despacito con Curumbe Y... Tenemos el D Y traemos esto Tits 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 Las reglas básicas ahora vienen en digital Ya no traen Y... Y... Ahora sí abrimos Y vamos uno por uno La líder Lo pueden apresar en modo espejo Tenemos la que mueve el D Aquí otra waifu Casi todos son waifus La magia que mueve Tenemos al nuevo Trishula Tenemos al tigre Tigre Toño de Hielo Que fue Castrocito Tenemos al infaltable Bionek Desfoliado Ah sí Desfoliado El Gurni Trishula nueva impresión Que no incluyeron la fusión de Trishula Y tenemos nuevos barreras de hielo Este es sapito Este es nuevo Este ya es reimpresión Sale secreto Este reimpresión Creo que sale secreto común Su primera impresión es Este es nuevo Este es nueva No, no, no Este Creo que es reimpresora Reimpresión Este reimpresión Reimpresión de la buena Sale super Si, salió super Este es Este viejo Salió creo que es secreto Super Este es nuevo Este es No, no está nueva Este es otra impresión Casi Este es nuevo Reimpresión Reimpresión Yo no sé qué Genes colado Otro genes colado De la vieja escuela Acuaspirit Reimpresor Reimpreso Sapos colados Erroani Erroani Muy bueno Este es reimpresión Reimpresión Oh, reimpresión Este es reimpresión Este es nuevo Reimpresión Si no me equivoco Reimpresión Reimpresión Sí Reimpresión de la buena Reimpresión de la buena Creo que su primer Tiraje fue super raro Wow, 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 wow Roloto blanco Que dice que es bueno Reimpresión de la buena Reimpresión Este es reimpresión Uh, buena reimpresión El crowd on Es lo más decente Carrero que se puede encontrar Es común Y por último La carta nueva Exclusiva Y tenemos Ya lo mismo De siempre Duelín Que ya Esperamos que muera ya El juego del CIS Y las reglas básicas Y Black Sin Vortex Bueno gente Eso es todo Suscríbanse Comenten Califiquen Bien Nos vemos Bye